Zárate, una ciudad de 140.000 habitantes, bautizada como la capital del tango. Crece y vive contemplando el gran río Paraná de las Palmas. Estratégicamente ubicada en la cabecera bonaerense del imponente complejo vial que comunica con la provincia de Entre Ríos en el paraje Brazo Largo. Encontre ¡Gracias! Tear las palmas de las Palmas. Estratégante de las Palmas. Estatégante de la Ciudad de Bellas. Estatégante de la Ciudad de México. Estos dos puentes atirantados, carreteros y ferroviarios, fueron construidos en el año 1977, con una extensión de 1.700 metros cada uno. Este primero sobre el río Paranaguasú. Y a 30 kilómetros por la Ruta Nacional 12, el segundo, sobre el ramal Paraná de las Palmas, permiten apreciar desde lo alto el gigante delta del mayor río de Argentina. Y a 30 kilómetros por el río Paranaguasú. Y a 30 kilómetros por la Ruta Nacional 12, el segundo, sobre el río Paranaguasú. Y a 30 kilómetros por la Ruta Nacional 12, el segundo, sobre el río Paranaguasú. Y a 30 kilómetros por la Ruta Nacional 12, el segundo, sobre el río Paranaguasú. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.